Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal de tecnología. Hoy les voy a hablar para qué sirve más de una cámara en un smartphone, porque hemos visto normalmente que los celulares cada vez traen más cámaras. Dos, tres, cuatro. Pero bueno, si quieren saber más sobre este tema, quédense, porque están viendo EcoDroid. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este concepto, porque normalmente en años anteriores no veíamos dos cámaras en los gama baja. Pero hoy en día fácilmente ya se pueden encontrar. En los gama media, normalmente también encontramos cuatro o cinco cámaras. Al igual que en la gama alta, no hay mucha diferencia en la cantidad de cámaras. Pero ¿para qué sirven más de una cámara? Pues una segunda cámara podría tener diferentes funcionalidades, y entre esas funciones estaría la detección de profundidad. Lo que nos permitiría hacer fotos modo bokeh, que vendría a ser las fotos modo retrato, y si no sabes qué son las fotos modo retrato, pues son básicamente las que difuminan el fondo. Pero bueno, ¿qué otra funcionalidad podría tener? Pues fácilmente podría ser una cámara gran angular. Pero bueno, ya, podrían ser tres cámaras que cumplirían con estas funcionalidades en un smartphone. Pero es que Nokia, en el Nokia 9, hace un tiempo sacó cinco cámaras. Y yo no sé si Nokia quería sacar un smartphone con la mejor cámara del mundo, pero lo que sí sabemos es que no lo logró. Sacó cinco cámaras en un smartphone, para ser más específicos, el Nokia 9 PureView, pero simplemente a la gente no le gustaba este tipo de cámaras. Este smartphone parecía una araña, por la parte trasera. Y tenía todas las cámaras traseras de 12 megapíxeles con diferentes funcionalidades. Pero aunque tenga cinco cámaras, todas para un específico trabajo, no logró ser la mejor cámara en un smartphone. Estos títulos normalmente los llevarían el iPhone y Google Pixel, que sabemos que son los smartphones con mejor cámara del mercado, y ni siquiera llegan a las cuatro cámaras. Así que sí, sí sirve en verdad tener más de dos cámaras, pero si vas a poner cinco y no vas a sacarle provecho, y no vas a ser la mejor cámara en un smartphone del mercado, pues mejor no lo hagas, quédate con dos. Aparte, veo gente que simplemente piensa que la segunda cámara no sirve porque la tapan, y no se tapa la imagen, y es que no funciona de esa manera. No es que las dos cámaras captan una misma imagen, o toman una foto al mismo tiempo y la fusionan, no es así. Sino que, por ejemplo, mientras la de arriba toma la foto, la de abajo detecta la profundidad y difumina el fondo al momento que estás tocando ese botón. Y es que todo esto pasa en menos de un segundo, porque las fotos se toman muy rápido, pero simplemente no te das cuenta. Lo que te lleva a pensar que la segunda cámara no sirve, y esto no es así. Hay gente que piensa que las cámaras del iPhone 11 Pro son falsas porque las tapan, e igual se sigue viendo la imagen. Pero eso es una tontería, yo no sé qué clase de gente piensa eso. Y bueno amigos, estamos llegando al final de este grandioso y educacional video. Espero que se hayan enterado para qué sirve más de una cámara, y qué diferentes funcionalidades tienen. Y me gustaría que me dejases saber en los comentarios si tú sabías esto, y si no lo sabías, pues igualmente deja en los comentarios que no lo sabías. Me alegraría que lo hayas aprendido conmigo. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el video, nos vemos en la próxima, adiós.